Javier, Río, Uruguay y Cenocite Como un río de los pájaros por años te han conocido Y en tu largo recorrido tu huella fuiste dejando Mi litoral vas costeando entre sueños y victoria Y en tu caudar mil historias que el pescador va ganando La madre naturaleza descuidada fortemente Hace que mis presientes sean alta recicladas Desolación tan clamadas por tristes inundaciones Agobiables corazones y esperanzas marchitadas Quien te pudo atravesar al cruzar por tus honduras Suscundió a tu debura pegándole un zapucay Y amarrado a lo que hay Trae en el calle a tu sueño Para crucarse en tu sueño Javier, Río, Uruguay 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 Y tú sabes, me muero si no te vengo, y hoy te pido por favor que sigamos, amor, tu piel. Ven aquí, porque estoy necesitando que no sea escondida, quisiera no sepan todo a quien ofrezco mis caricias. Y aunque mi padre la cinterea y otros tienen tu cariño, aunque sé que me prefieres, siempre serás, siempre serás un amor prohibido. Es tarde ya, comenzó la aclaricia y una vez escapará una pequeña lágrima de amor. Pero no moriría, por si te viene el día, y así fundirnos en nuestros sentimientos. Te marcharás con mil besos grabados en tu piel, te marcharé pensando si te volveré a ver, Porque este amor, es un amor prohibido sin los pies, y ambos queremos que esto se termine. Te marcharás con mil besos grabados en tu piel, te marcharé pensando si te vengo, y hoy te pido por favor que sigamos, amor, tu piel. Te marcharás con mil besos grabados en tu piel, y hoy te pido por favor que sigamos, amor, tu piel. Amor prohibido, te cruzaste en mi camino, y hoy no te puedo alejar.